¿El nuevo Kichetsu non chunai? ¿Tú te has visto el último capítulo de Kimetsu non yonjama? El que tan chido le tapa las tetas. Pero escúchame, ¿es un anime o un foyodromo? ¿Qué coño es eso, tío? Nada, pues selecciona la habilidad que te gusta y es la que te apetece. Soy un dron andante, me mola. Ahí, ahí, suporte a 8. O sea, de cada personaje te dejan elegir. Una habilidad diferente, sí. Ahí está. Dominación. Primero de 750 puntos, gana. Vale, vamos. Dominaciones, vale, facilísimo. Sí, tienes que pillar los puntos. Nada, vamos a pillar el punto, tío. Me han tirado una granada. Uno ha muerto. Hostia, va a matar a un invisible. ¿Otro ha muerto? Vale, A, B y C. Tenemos que dominar mínimo 2. Estoy capturando. Vale. Es que no sabes que esta gente de nivel 17 tiene demasiado viciado, eh. Derecha, cúbreme. Cúbreme, cabrón. Demasiado viciado, tú. He reaccionado tarde, la verdad, lo reconozco. Son muy buenos. En nivel 17. Es que son programadores. Sí, 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 es... Voy a capturar los de arriba. Estamos en el tercero, porque somos tres. Bueno, me da paliza, tío. Me da paliza, pero se han ido los otros. Vale, vale. De contra seis. Pero paliza, ¿paliza de qué, cabrón? Mira, no, pero no hay paliza. ¿Somos tres? Ahí delante y todo. Paliza. ¿Y somos tres? ¿Cómo que paliza? ¡Puma, el mejor juego de la partida! ¡Vamos! ¡Vargar, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo a, tengo a, tengo a, tengo a. ¡Viva la revolución! Dependiente de tu casa, ¿no? ¡Para arriba, para abajo! Y vivo solo, así que... ¡Ahí! ¡Eh! No, no puedo. Vale, tira para adelante. Lucifer. ¡Una en D, B! Vale, bien. Tiene la D, bien, la B. Pilla nada también, no sé por qué. Qué buenos son. No sé por qué ni a ti a la A. Por la espalda, como siempre. No hay que perder las buenas costumbres, tío. Tío, pero que de verdad que nos están orientando entero, ¿eh? Ya, ya, ya. Ahora recuperamos a C, recuperamos a C. Ahí, ya tenemos C. Vale, falta B y ya. Ahí está nada, ¿eh? Quien rocea, lo coge. ¡Rarman! Cogiendo la zona. ¡Farible! Me da cuenta que con vuestra habilidad podéis curarme a mí. ¿Qué habilidad? ¿Con la del... ¿Te pones 120? Ah, el de curar. ¿Puedes curar a compañeros? Podéis curar a 120 compañeros, sí. ¡Hijo! ¡Farible! ¡Mira cómo salta, tío! Tío, hay un ratón, tío. Pero tengo que estar dando otra vuelta al punto. Pesado, tío. No, sabía que estaba dentro del punto. No, no sabía que estaba dentro del punto. No, no sabía que estaba dentro del punto. No, no, no. No hay tiempo. Vamos, maway. Vale. ¿Entra con la falda? Joder, avión y misiles, tío. Coño. A ver... Mira el aspecto. Nada, de hecho el piel a él. Oye, esto va a gustar. Si tiene mira y tal. Si tiene mira, pues ya está. Es un láser, literalmente. Joder, más renda entre dos sitios, tío. Ah... Bueno, en dos, bien. Casi me cargo a cinco, eh. Tiene pocas balas, ¿verdad? Sí, la Vector... Claro, la Vector tiene muy poquito. ¡Mírala aquí que estoy fermeando! ¿Cómo te ha quedado? Sí, bien, Rebón. ¿Por qué no se aprendió a jugar? Que te jodas, ¿no? Pedazo de mierda, ¿escoria? Te enseño a jugar, Rebón. Juro. Hay un montón de sitios. Pero es escoria. Y para ir disparando a ese. Yo, el pana uno atrás, si no hace nada. Qué bien por la espalda todo el rato, ¿eh? Qué bien. No te daré una embolia comiendo, ¿no? No te atracantar nada con la comida. Vale. Ya está, pillamos todos. Ya está, me da. Espera, y si pillamos todos, ya está. No, no. Me he puesto delante. Me cuelo, me cuelo. Mira, por la espalda. ¿Cómo me he colado? Mierda, soy malísimo. No me puedo creer que está encerrado, tío. No me puedo creer. Ah. Ya está, GG, ¿eh? No ha matado un piso. Hemos ganado de paliza. Tampoco. ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! Mierda. We have to go. Ches, que salen corriendo por todos los lados. O sea, no tiene sentido. It makes no sense at all. Lo maté, lo maté. Nada, lo he hecho 30 y pico, tío. Ganadísima, ¿eh? Ya es. Ya es. ¡Míralos, tú es arriba! Ya, los mejores. Los mejores. ¡Primero! Por 10 puntitos. Jódete. MVP de la partida. Por 10 puntitos. Pero ¿quién ha hecho más daño? Yo. Eres malísimo. ¡Mama! ¡Mama! ¡Venga, vamos! ¡Oh, qué guapo el mapa, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Nueva York? Manhattan. Con toda la snow, con toda la nieve. A ver... A ver... Vale, he capturado. ¡Vámonos! He capturado el B. ¿Sí? Yo diría que sí. O se parece muchísimo. Y mira, de repente, todo hostil. Cojones, ¿dónde está? Dos. Ah, vale, hay que cargar ramas. Vale. Buah. Están cambiando su sitio, tío. No salen de ahí. No veo a nadie. ¡Muy mío! Sí, sí, es que están todo el rato en T cambiando. No salen, ¿eh? Vamos. Ahí está con el escudito. ¿Resiparas? Ahí es uno con el escudito, sí. Sí, el escudo es dominación. Si disparáis, apareceis en el minimapa, ¿eh? Me mata con el escudo, ¿hola? Está en vestido, creo, ¿no? Es una habilidad también. No, de dos toques. Dos auto-attacks. Por la cara, ¿no? De campeón C, ¿eh? ¡Hola! De Nuiper 2. Esta mapa no me gusta mucho, ¿eh? No soy muy fan de esta mapa. Muy abierto, ¿no? Bueno, más que abierto es que tiene cosas, por ejemplo, tiene doble planta y tal. Y esas cosas no, no. A ti no te van los duplex, ¿no? No. ¿Esta parte? Está guapo, está guapo. Está estéticamente guapo. Sí, estéticamente. Está bien desaprenderse los mapas, claro. Voy a ponerme el M4 porque también es muy largo. Ah, mierda. A ver. He vio la zona. Let's go. A tomar por culo. Guarra. Ahí, en una esquina, invisible. Ah, tú también, Axo. Hay mucho a la tonto. Nosotros. Estábamos ahí, invisible. A ver. O sea, hay flash que te deslumbra. Pero, tío, ¿cómo me matas con la mierda? Echad un toque, tío. El escudo. Puto escudo. Joder. Y te pega con el escudo, ¿sabes? Tu guarro. No es normal. Estás perdiendo con el escudo. Sí. Claro, eso tiene habilidad. Claro. Estás con tus muertos ya, coño. Hay uno detrás de la base, tío, campeando con el sniper. Lo he matado. Está muerto. Lo he matado, lo he matado. Estamos en C. Pues ya está, para hacer para nosotros. Vamos a pillar ellos, A. Uy, quiero quitar C también, ¿eh? Nos quitan B. Vamos para allá, ¿no? Vamos ganando de 100 puntos. Vamos que no. Nos quitan B, nos quitan B. Ten cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Joder, es que siempre me mata a uno, tío. Mata a uno y mata a alguien. Sí. Me ha pasado a un y echar tres más. Sí, sí, me salen cuatro, ¿sabes? A por B, a por B, a por B. A ver. Vale, despeja. Despeja a uno. ¿De qué coño está, tío? Vale, hay que tirarla, la... Oh, qué pesa el del escudo. ¿Muerto el del escudo? El del escudito, cuidado, ¿eh? Yo, el escudito, que le he comido aparte, tío. Si está en amarillo, podéis escalar, ¿eh? ¿Qué coño? Me han reventado, muy malas. Si hay un trapo amarillo en las esquinas, es que podéis subir. Vale. Uf, Dios. Sí, los trapo amarillo significa subir, vale. A ver... Me ha sido invisible. Vale, reventó. Cogemos, cogemos A, buena. Bueno, entonces van a aparecer en C ahora. Sí. Hemos dado la vuelta al mapa. Tampoco hay mucha gente en el mapa, en verdad, ¿eh? ¡Fuck! El traje de inteligencia te ha revelado. Uy, te han visto. Cuando te ven, pues el traje te lo dicen, ¿eh? Sí, te lo dice. Te pone... Alguien te ha revelado. ¡Pide el escudo! Tenía mucha vida. Cuando disparas ahí en naranja, es que tiene lo de vida extra. Está mucho más, ¿eh? Encontro a la Vector con mira. Es increíble. Es un fusil, ¿verdad, Vector? Sí. Vale, cerca. Eso tiene que ser. No, no. Y de lejos también con mira. Va, vamos. Va como un láser. ¡Pere, pere, 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 pereen! ¡Mama! ¡None, none, none! A ver, la Vector. Buena, buena. La Vector es buenísima o es malísima. ¿Cuál? La Vector es got, eh. Es got. A mí me mola mucho. ¿Mejor? ¿Que la M4? A mí me mola mucho. Yo creo que sí. Bueno, en mi opinión, depende, ¿sabes? ¿Cuál, Vector? La Vector, punto 25. Joder, mantro no corriendo. Toma, la maté. La granada se puede cargar hasta la tercera línea, eh. Va muy bien. Sí, los tuyos para... Claro, para tirarla justamente y que explote. Sí. Bueno, me pido la MP5, tío. Sí, verdad. Puedes reaccionar a la gente en plan... Mira, pulgar por arriba. Aquí, sí. Nada, me he jugado. Qué jugado, me has notado bien. Nada, 700-400, ganamos de muchísimo. A ver, ahí. Ahí está. Tío, esto lo han dado. Ay, mierda. Me va... Lo ves ahí, por ejemplo. No, no llegué. Otra ganada. Oye, aumenta 100% victorias, eh. Quitándola de tres así. No, no, eso no cuenta, eso no cuenta, eso no cuenta. Solo victorias hoy. Sí, no, 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 no. ¿Ah? ¿Cuál es la ulti de curar? De esa clase. La... Es que yo la hice y no me parece tan... Te cura de forma pasiva, ¿no? ¿O qué? No, no, te cura el momento y te da 120 durante un ratito. Ah, pues vaya mierda. Ahí tiene nada pasivo. Todo el mundo con la cura. ¡Uh, el mapa del principio! Este es muy pequeño, eh. Esa es la información. Es que está guay, por ejemplo, para... Capturemos la zona. ¡Sorruya, blarmen! Vale, supongo que el siguiente me lo dan. Tío, ¿me curo en el spa 1 o cómo es esto? No, quedáate un rato sin que te disparen. ¿Cicco, segundillos? ¿Cuatro? Sí, es por la tele. ¡Blarmen! Tío, me da mucha rabia porque hay gente que se ve muy rápido. Es muy lento. Son muy buenos, tío. No puedo trackearlos. Son demasiado buenos, tío. Se ha metido por aquí, ¿no? Sí. ¿Truin a frag? Ah, yo lo hago, eso no puedo escalarlo. ¡Ande va tú! ¡Ande va! ¡Ande te va! Mierda, por hablar. ¡Plan, plan! Ese es el daño que le haces. ¡Hostia, hostia, hostia! Lo que hay aquí. ¡Plan, plan! Toma piña, toma piña en toda la puta chaveta. ¿Ahí no? ¡Plan, plan! Joder. Voy a... ¡Plan, plan! ¡Plan, plan! ¡Plan! ¡Dura un rato! ¡Qué pesado, tío! ¡Dura unos 10 segundos a lo mejor, eh! Sí, dura muy poquito. Y yo, y yo Y yo Buah Nada, con la Vector, tío La Vector me taladran, eh Me da rabia cuando fuman balas Conquistando Buah, chaval, la que mete Es que ve, está muy abierto, eh Ya, ya, a ver, te pueden dar otro lado Aquí por ejemplo viene muy en el escudo Buah, 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 chaval Tu guerrillas de niñas y niños, ¿qué dices? Si dice algo raro, no sé por qué Claro, cuando dice la gafa sonar te has revelado Es ulti, eh Joder, hay uno encima Se ha cagao, ¿no es eso? Me ha visto y se ha puesto a corregir para el otro lado Pero cómo matan saltando, no lo entiendo Ya, yo tampoco, eh A saltar y apuntar Por el scuf, eso es por el mando de los scufs, tío Que tiene las palanquitas en el mando Y es como... Cerra un poquito el dedo y ya Tío, no hace daño en verdad mi arma No sé por qué, le doy como 10 de tira Puma, me he cargado dos saltando por la cara Cerra un poco Te hago 17 Es raro, hay veces que hago 10 O hay veces que hago 17 No sé por qué Cuando la persona de peleo tiene más escudo o algo Cerra un poco Cerra un poco Cerra un poco No lo he visto, tío No lo he visto, no lo he visto Capturando la zona Un segundo No me perturbes Vale, bien, bien, bien Lo estoy capturando Ah, lo hace, ¿no? Ah, vale, capturó Ahora llego Que no, que no Que no, que no No sé por dónde Hay capturado, hay capturado Cogemos los tres, cogemos los tres, mira Ah, perdemos la Ah, bueno, es normal Nada, recuperla, recuperla Amigos Amigos de qué? Nos recupera, a ver Amigos de K Amigos de K K Toma Ah, tío, rateando la parte de abajo No, tío, va Ah Ya está, ya está Venga, entramos Las gafas que han revelado Uy, dura Y otras me atralará Na, 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 na Na, 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 na Frank out Me siga capturando 600 Vale Lo ganamos Vale, vamos a también Nada, nada De sobra, eh Una paliza, tú No sé No sé No sé por qué hice eso, la verdad Me está perturbando el cerebro Soy muy sensible No sé, es raro, es raro Hay que vivir un punto entre las guerrillas de niños y niñas de every world I am very sensitive, por favor ¿Qué es esto, tío? Vale ¡Brandman! No, le he jodido nada de vida Esta pantalla de su fusil Toma Me muero, me muero, pero lo mato Lo mato Lo mato saltando, tío ¿Qué coño? ¡Brandman! ¡Brandman! ¡Oh! ¿Por qué me estoy muriendo de repente? Toma Son guerrillas Unas guerrillas Oh, de niños y niñas Pues hemos ganado Raro, pero... Carilla niña de niños Carilla niña de niños, tío Ya lo hemos entendido Dios, que hay 100 Tiene mucha diferencia Lo he hecho tan mal, ¿verdad? Buah, cómo he carreao, tío Es increíble Mira, mira, que es en mi pi Mira, que es en mi pi ¿Cómo he carreao, tío? Yo no ¿Cómo he carreao? ¿Cómo? ¿Cómo he carreao? ¿Qué carrea? Dice que es el equipo El primero ¿Cómo he carreao? Mamín, tío, cómo he carreao ¿Cómo he carreao, tío, 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 tío?